¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Garcian Mora y bienvenidos a un nuevo video. En este nuevo video vamos a ver una nueva actualización que le voy a hacer a mi pedalboard con algunos nuevos pedales. En este momento, pues bueno, este es mi pedalboard actual, mi base es de Mountain Racks, como ustedes ven aquí. Sí, es así tipo Relic y las medidas son un poco más pequeñas. Acá abajo en la descripción les voy a dejar las medidas exactas de esta pedalboard. La voy a cambiar por esta, que es un poco más grande y es del estilo Vintage de Mountain Racks. Si ustedes se dan cuenta es más grande, si ven, mucho más grande. De ancha creo que tiene lo mismo, es exactamente igual, pero de larga sí hay mucha diferencia. Voy a actualizarla en esta board, incluso también es como hacerle una especie de, diría yo también como mantenimiento, limpieza, porque bueno, muchos saben de los que tienen pedalboard, se ensucia, vamos a limpiar los pedales, algunos cables, ya de tanto uso me están haciendo, digamos así, como un tipo de sonido, de un falso contacto, llamémoslo así. Entonces lo que voy a hacer es como mantenimiento a los cables, donde los vuelva a hacer, estos cables son Lava Cable. Lo que puedo hacer es volverlos a desarmar y armarlos, no tengo que comprar unos nuevos, simplemente por eso. Vamos a darle una ajustada a esto y también voy a agregar este nuevo pedal que es un JH, es un Superbolt, es el Version 1, que es la versión 1. Vamos a mirar que tal suena, he estado mirando Reviews y demás de este pedal y, tremendo. Vamos a dar este que es un pedal Custom, hecho a mano de alguien de Estados Unidos, de DC Custom FX. Creo que ya no los hacen, es un obsequio, me lo obsequiaron de un alumno, así que vamos a probarlo también. Y estos dos efectos, bueno este es un X-Bive, un Overdrive, yo creo que de pronto lo podemos añadir. Así que miramos si queda el espacio y volveremos a añadir el WA, lo más posible es que lo añada, dependiendo como me quede el espacio. Así que acompáñenme a mirar esto, vamos a hacerle mantenimiento. Básicamente lo que vamos a hacer es quitar los pedales de acá, vamos a quitar lo que son primeramente los cables, ¿cierto? Los interpedales, luego después lo que es la corriente y así vamos a limpiarlo cada uno. Y así que acompáñenme para ver la nueva pedalboard, cómo va a quedar. Listo, sencillamente vamos a desarmar la pedalera, vamos a sacar primero los interpedales, los pedales, vamos a desconectar la corriente. Vamos a sacar pedal por pedal y vamos a hacer esto con toda la pedalera. Es el primer punto. Listo, ya quitamos todos los pedales como ven, puros pelos de gatos acá. Está un asco mi pedalera, que se note que tengo gato y que le voy a hacer lo que quiera. Entonces, bueno, quitamos esto y vamos con la parte de abajo de la pedalera. Veanla, así está. Yo a esta le coloque cinta y bueno, varias cosas para que no se me despegara los cables que tengo abajo. Varias personas me dijeron que habían como unos clips o algo más chévere para que se viera más decente, pero la verdad no los he podido encontrar, así que si ustedes saben cómo se llaman esos clips y eso, comentenme aquí abajo y dónde los puedo conseguir o cómo mirar para hacerle esto después a una nueva adaptación. Por el momento lo voy a seguir haciendo así, me ha funcionado bien. Por el momento es algo muy de escaso recurso acá, mientras tanto. Entonces vamos a quitar ahora la parte de acá abajo. Listo, así quedó ahora mi pedalera ahorita. Vean ese polvo que dejo. Obviamente voy a pasar a limpiarla, vamos a guardarla, porque en un futuro yo sé que la vamos a usar otra vez. Y pasamos ahora sí con la nueva, pero antes de hacer eso. Antes de hacer eso voy a limpiar todo esto porque queda horrible. Y después de limpiar, voy a limpiar los pedales, que eso es algo súper, súper, súper extremadamente importante. Y vamos con cada pedal. Para esto vamos a usar dos cosas, en este caso tengo un pincel normal. Yo sé que hay unas brochas para limpiar, pero no tengo, así que vamos a ser recursivos y con un pincel. Y con esto, que esto la verdad lo tenía a mi suegro y me lo prestó. Es como un soplador, no sé, como para quitar el polvo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar soplar, como para intentar sacar el mugre. Así, también con el pincel. Como en esas partes que no podemos llegar como para quitarles el polvo. Y ya, yo creo que después ya con trapito normal. Y ya, así vamos limpiando cada pedal. La verdad, este es uno de mis pedales preferidos. Qué overdrive tan, tan, pero tan pro. En serio, o sea, para mí este es el mejor overdrive del mundo. No mentiras, pues no he probado más, ¿no? Pero pues es que este me encanta. Este también me lo regaló un alumno. Un saludo, un saludo es para Pedro. Este me lo regaló un alumno, una bonita anécdota. Igual este, este también me lo regaló un alumno que se llama Darío. Muy chévere por ellos, por esto que me quisieron ayudar. Que lo bendiga. Listo. Después de tener todo esto, ya lo que vamos a hacer ahora sí es armar la pedalera. Vamos a ponerla aquí y vamos a mirar dónde queremos poner nuestros pedales principales. Como ustedes se dan cuenta, ya tengo más overdrives que tengo que elegir cuáles voy a dejar. Porque pues no puedo dejarlos todos. Listo, vamos a ordenarlo. A mí me gusta tener siempre el delay aquí en esta parte. Más o menos vamos a mirar cómo la vamos a poner. Entonces, lo que primero hacemos es como la ubicación, ¿cierto? De los pedales. Sí o sí necesito usar el Super Bolt. Quiero poner, bueno, el otro delay y la reverb como van de últimas. Pero quiero como ahorrar como espacio. Para que también quede chévere y quede bien. Más o menos algo así creo que la colocaría. Que empezaría por el IP. Del IP al WA. O afinador IP igual. De aquí a este. A este. De aquí yo creo que pasaría acá. De aquí acá, 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 acá y acá. Este sería como el orden este. Pues bueno, lo dejaríamos por fuera. No nos cabe y pues yo creo que no lo necesitamos. Tenemos variedad de overdrives. Tendríamos, tendríamos cinco overdrives. Bueno, ahí tendríamos que pensarlo obviamente bien. Pero yo creo que por el momento sería como este. Este sería, quiero ir como de menos a más. Entonces de menos, medio, un poquito, más, más. Aunque no, sería este, 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 este y este. Porque este es más pesadito que este. O sea, lo quiero poner así, ¿no? Porque me encanta este como suena sin tanto drive. Tendría que mirar ahí. Pero bueno, esta sería la configuración. Listo. Después de ajustar con el velcro, todos los pedales como queremos que quede, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a ajustar? Básicamente colocamos el velcro en, digamos, en esta parte de aquí del pedal. ¿Sí? En este caso, bueno, este no tiene. Pero este que sí tiene, lo acomodamos ya sea acá abajo o en línea. Como por ejemplo, este que, bueno, tiene tres. Este, que este sí tiene mitad y mitad. Como quieran, ustedes simplemente colocan donde lo quieren. Digamos, ya están seguros de que va a estar ahí. Este acá. Entonces, simplemente aprieta. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y arriba, abajo, arriba, abajo. Así ya el pedal queda muy bien pegado. Ya después de nosotros haber colocado los pedales donde queremos la posición que queremos colocarles. Vamos a conectar lo primero que todo es la corriente. Que aquí tengo los cables de corriente. ¿Sí? Para la power supply. Que básicamente está aquí y que vamos a poner abajo. Entonces, vamos allá. Listo. Lo que hice fue quitarle los pedales. Voy a colocar la power supply acá. Ya le coloque esto. Que es como una cinta adhesiva por los dos lados. Una cinta. Y la vamos a pegar aquí. Aquí. Con mucha fuerza. Que no se nos despegue. Hacemos mucha presión. Listo. Después de eso, ahora sí. Vamos a pegar bien los pedales como queremos que queden. Lo que yo quiero. Pues aquí sí es ser uno muy preciso. Pues con lo que uno quiere. Básicamente no les voy a hacer mucha fuerza aún. Porque, pues necesito pegar los interpedales y la conexión de corriente y lo demás. Así que simplemente los voy a dejar así como medio colocar, medio poner. Y ya. Listo. Entonces. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar la corriente. Corriente básicamente es colocar estos cables a cada uno y meterlos en los huequitos de abajo. Entonces, aquí vamos. Básicamente esa es toda la conexión de la pedalera. Ahora todo este cablerío. Lo que yo intento hacer es que, bueno, yo sé que hay algunos, llamémoslo así como algunos, no sé cómo se llaman, como para arandelas, no sé, para amarrar esto. Pero yo por el momento la verdad no los tengo, no sé dónde conseguirlos. Si ustedes saben, comenten aquí abajo. Pero yo lo que hago es amarro estos cables así, de esta manera, para que no hagan como estorbo, llamémoslo así, un poco. ¿Cierto? Entonces lo pongo acá y lo que hago es cogerlo con un, no sé, un cojito de estos, y los amarro. Si ustedes de pronto no tienen esto, pueden coger una cabica, una aplica, bueno, está muy grueso, no, no se va a poder así, bien, está manita. Voy a intentar mirar cómo bien, voy a utilizar con dos arandelas. En mi caso, como les digo, si ustedes saben de algún tipo de producto que pueda pegar esto, sin hacerlo así tan recursivamente, me lo pueden dejar en los comentarios. Pero digamos, en mi caso, como no conozco y como la idea es, pues hacer esto para que abajo no quede ningún reguero, lo que pueden hacer es pegarle cinta para la parte de atrás. Obviamente no se va a ver muy bonito, pero, pues la parte de abajo no la va a ver nadie, entonces, pues, no es que importe mucho por ahora. ¿Cierto? Entonces, yo lo que hago es, hago la cinta, lo coloco esto aquí, bien, la pongo de una manera en la que no se me safe ningún cable, de esta manera tengo los cables ahí seguros, que hago así, bien, siendo recursivos, no, porque, pues, vuelvo y les digo, si hay una otra manera más chévere, o mejor, de colocar esto, pues, porfa, me comenta. Pegamos otro pedazo. Si ustedes ven mis videos anteriores, siempre he hecho esto, porque nadie me ha comentado nada diferente. O sea, ya la pueden dejar, y literal, ya en la parte de abajo, pues, como nadie la va a ver, pues, nadie la va a ver mal, y pues, a ver de esta manera. Ya lo que hacemos es la última. Voy a guardar otra vez, nuevamente con nosotras, y ya está todo bien. Ahora que falta, el cableado, los interpedales. Les vamos a colocar, voy a colocar los interpedales. Voy a empezar en mi caso por los más chiquitos, ustedes pueden empezar como quieran. La verdad, no les voy a decir, me gira, si en esto no hay un orden en este disco. Más bien, ustedes que tengan clara, como va a ser el roteo. Entonces, en mi caso, voy a entrar por el hippie booster. El hippie booster, voy a ir al WA, del WA, voy a ir al Polycune, del Polycune, voy a ir a este Overdrive, desde el Soul Food, del Soul Food al Full Drive, del Full Drive al Super Bowl, Super Bowl al Moonshine, del Moonshine, Delay 1, del Delay 1 al Delay 2, Delay 2, River, y se acabó. Así que, vamos a poner los interpedales. Listo amigos, como ya ven, ya está la pedal board, ya está lista, ya todo ya está. Así que, si quieren escuchar cómo quedó, cuál es el tono de cada pedal y demás, no olviden suscribirse a este canal. Dale, suscríbete a este canal y clica en la campanita para que siempre te avise cada vez que yo suba nuevo video. Si quieren más videos de estos, comenten aquí abajo, recomiéndenme en pedales para poder hacerle subboxing, reviews y demás. Así que Dios los bendiga, que estén muy bien y no olviden comentar, darle like y compartir este video. No olviden que en todos estos efectos hay mucho que aprender. Dios los bendiga y que estén muy bien. Chao.